Música Me he dado cuenta que el que se enamora pierde Que el que se casa a veces mantiene aburrido Es mejor solo que estar mal acompañado Vivo soltero y pues oye los motivos Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me vive celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueve es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero A beber con soler No me enamoro porque después uno pierde Y en las cantinas amanece despechado He visto a muchos que esto ya les ha pasado Por estos motivos solteros me he quedado Uno es que bebo cualquier día de la semana Dos que amanezco donde se me da la gana Tres que no tengo que rendir cuentas a nadie Cuatro es que en casa yo puedo armar mis parrandas Cinco es que no tengo quien me eche cantaleta Son seis razones para no marcar tareta Siete es que en casa nadie me vive celando Son ocho días que puedo andar parrandeando Nueve es muy linda esta vida que yo llevo Ay que bonito que ser libre y ser soltero Música Música